¡Sí! ¡Ah! ¡Cogé tu cuerpo! ¡Ay, Beli! ¡Que estés bien, Dios! Belinda, Belinda acaba de renunciar públicamente. Lo siento, pero renuncio. Regresa el año que entra, nos vemos. La salida está por allá. ¿Verdad? Los que no se quedan. Los que no se quedan aquí. Ahí les dejo al osito, ¿no? Ok. Te lo cuido. Oye, gracias. Hiciste tremendo trabajo la temporada pasada. Gracias. Nos vemos el año que entra, si quieres. Chao. ¡No lo puedo creer! Te la llevó Belinda. Nunca me había dolido tanto una participante como ahorita. Sí. No, pero tú con todos los participantes te arrodillas y todo. No, pero ahí de nada me sirve. Tengo las rodillas rotas. Sí, ¿verdad? Ya. Sí.